El turismo es un sector que hoy se apalanca con fuerza en Internet. Usar las facilidades de conectividad que ofrece entre los diferentes eslabones de la cadena es una herramienta que ha jugado un papel importante en el desarrollo del sector. Vive Digital TV también estuvo atento cuando se habló del tema. En eventos generalmente de turismo, venía a hablar de despegar, que venía a generar o romper la cadena de valor tradicional. Más que romperla, yo le digo agregarle valor o crear una cadena de valor distinta a la cadena de valor tradicional. Despegar, Airbnb, TripAdvisor, Booking, todas nuevas formas de hacer las cosas, nuevas cadenas de valor que permitieron reducir la brecha económica que separan a nuestras pymes y emprendedores de países más desarrollados o con mayores recursos. Hoy vas a cualquier hostal aquí en Cartagena y tienes su loguito de TripAdvisor con su puntuación, con su booking, y eso que permitió a ese hostal tener clientes. ¿Puedo hacer un hotel online? Probablemente no quieres solo book online, y creo que es uno de los grandes adicionales del concepto. Puedes entrar en el teléfono con alguien o intercambiar e-mails y obtener más información sobre el lugar antes de que bookas. Es un proceso de educación y de experiencia. Hace cuatro años, si ves las encuestas, como diez personas sabían que el 10% de la gente sabía qué es el Sharing Academy. Ahora el 50% sabe qué es, pero solo el 10% aprobado. En dos años va a ser mucho más, 30% que aprobado. Es un proceso de educación. We're a company, we're a hospitality company, not a website that's trying to tell owners what to do, like we're actually doing it ourselves. Siempre hay que adaptarse, y una manera es ir más hacia lo digital. También otra manera es, hay otra manera en el hotel mismo, de probar nuevos diseños y nuevos conceptos, capaz que están más enfocados en los milenios, que creo que es un tema muy grande en Europa y Estados Unidos. No sé, en Colombia si hay este tipo de innovación en hotelería por sí, y tampoco tanto en la innovación digital.